Recha Arzosa 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 Asimilé que no iba a ser fácil, dejé el dolor atrás Busqué tu compañía, no me importaba nada Te abrí mi corazón para conocerte Te abrí mi corazón porque decías quererme Yo te creí, yo te creí Ay que tonto que fui Ciegamente por decir Ay que tonto que fui Te abrí mi corazón para conocerte Te abrí mi corazón porque decías quererme Yo te creí, yo te creí Ay que tonto que fui Ciegamente por decir Ay que tonto que fui H.C. Estudio Hermanos Corte H.C. Estudio H.C. Estudio